...representaciones que hicieron en las redes sociales los usuarios para reírse de este momento. Dice, tu tía diciendo que Hello Kitty significa... Hola, diablo. Hola, diablo. Ahí está esta imagen de Xochitl Gales. La Santa Muerte enterándose que la asocian con Morena. Ahí está otro de los memes del debate del INE. Bueno, cuando mi ex está contando su versión de la situación. Claudia miente. Que luego le dijeron a Xochitl, no puede usted estar poniendo esas pancartas. Cuando escuchas que has estado bebiendo agua con heces fecales, ahí la cara de Maynes. Bueno, yo creo que Maynes vive en Iztapalapa, no sé. Yo echa nueve flores a mí mismo porque nadie me las echa. Te quiero mucho, presidente Maynes. Maynes. ¡Ay, qué tío! Maynes llegando al debate. Ándale, como el este de Kiss. Ahí está, bueno. Otro más. El resumen del debate. Mira, ahí sale la señora católica, la directora esta de la aplastinación y el changuillo ese. Yo tengo varios stickers de ese changuillo. Sí, yo también. Oye, sí se parece. Bueno, la sonrisa que hace Noel. La sonrisa que hace sí me recuerda a la de Chamito. Y los pelos en la cara. El resumen del segundo debate. Ahí está Claudia, Xochitl, Maynes y todo México personificados. Ahí ya está hasta el gorro de estar escuchando. Claudia y Xochitl peleando. Vamos a ver esta. Ahora. Bla, 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 bla. Ahora, ahora. Bla, bla, bla. Oye, ¿te gustó la vestimenta de las candidatas? ¿Me gustó? Pues ahí te puedo decir que me gusta más cómo va vestida Claudia, Xochitl. Claudia, Xochitl, bueno, ella lo dijo desde el inicio de su campaña que iba a ser muy auténtica, que nadie la iba a disfrazar, que como ella era iba a ir, pero siento yo que tal vez sí le pudo haber ayudado un poquito más su presencia. Sí, yo creo que sí. Tal vez un color sólido. Porque decía que como que la ropa no le quedaba bien la vez pasada y se le enrollaba el saco acá atrás y que pues ella con su sobrepeso batallaba. Es que sí es importante, aunque no lo crean, el traer la ropa bien para poder sentirte en tu ambiente, en tu naturaleza, poder hablar y no estarte preocupando de que si se me enrolló el saco, sino en lo que vas a decir. Oye, pero también falta disciplina porque sí, claro, pues es como si yo dijera aquí quiero venir como yo soy. Imagínate, vendría yo en chanclas y pans y playera. Yo en la chanclas ya andaría, ¿eh? Pero no. ¿Cómo da? No, 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 es una cosa de disciplina, pero bueno, finalmente ella tomó esa decisión. 6 con 56, nos vamos, le agradecemos mucho que nos haya acompañado el día de hoy aquí en Telezócalo Matutino. Nos vemos, quédese con Chuchu y Edith Mendoza.